Música Continuamos con más de Noticias del Agro. América Latina posee el 15% del territorio y un tercio de los recursos hídricos del mundo, por lo cual la mejor relación entre el sector público-privado, la eficiencia en las gestiones de los recursos, el involucramiento de los productores y la modernización tecnológica de los sistemas hídricos son pilares fundamentales de cara a los desafíos que se presentan en las próximas décadas. Para conversar sobre el tema tenemos a José Luis Álvarez, Superintendente General de Irrigación de Mendoza, Argentina, quien nos ofrece un panorama de los sistemas de riego en América Latina. ¿Cómo describiría la situación de regadío en América Latina? Bueno, la verdad que hay una evolución en los últimos años sobre los sistemas de regadío. Hay una mayor conciencia sobre lo que se tiene que trabajar y lo que se tiene que hacer. Se están modificando muchas de las leyes de agua en varios de los países, donde lo que se pretende precisamente es empezar a trabajar con situaciones concretas a toda la problemática que se presentaba en algún momento. Y realmente como inversión es muy importante para empezar a aumentar la cantidad de hectáreas irrigadas que nosotros tenemos. En Argentina, por citar un ejemplo, se han incorporado casi 600.000 hectáreas al sistema de riego únicamente en zonas que no estaban cubiertas antes. En otros países vemos que también esto está evolucionando. Hay casos concretos en Perú, donde también vemos que la zona de regadío está aumentando considerablemente. Y esto tiene una doble visión. Por un lado, en que las producciones puedan ser más estables, porque sabemos que muchas veces, por motivos de la naturaleza y por esta variabilidad climática que tenemos, al no tener un agua disponible de manera certera, puede que haya disminuciones de producción que en los sistemas de regadío, mientras no varíe la cantidad de agua en la fuente, nosotros podemos mantenerlos y podemos realmente tener producciones, no solo en constante, sino también de mayor calidad. Respecto a Argentina, ¿cuáles son los mayores logros en materia agrícola? Basta ver la biotecnología, cómo ha avanzado y cómo se ha desarrollado y que realmente nosotros hemos podido adaptar en muchas de las producciones que tenemos a las contingencias climáticas, a las situaciones de las plagas que pueden afectar y esto ha beneficiado la calidad y la cantidad de producciones que hemos tenido. Basta citar que en los últimos 15 años aproximadamente, la cantidad de rendimiento, por citar alguna de las producciones, que es la soja, se triplicó el rendimiento por hectárea a partir de la utilización de la biotecnología. Creo que esto es uno de los máximos logros, seguir trabajando en este sentido, porque realmente hace que ante la misma cantidad de agua nosotros podamos tener mayores niveles de producción. ¿Y cuáles consideras son los retos pendientes? Creo que lo que se plantea a futuro precisamente es que estas posibilidades tecnológicas le lleguen a todos los productores. Hoy las mayores empresas son las que tienen la posibilidad de tener mejoras tecnológicas porque acceden mucho más fácil al financiamiento. Entonces esto hace que se empiece a abrir una brecha entre grandes productores y pequeños productores. Ahí cada vez donde el Estado es el que tiene que actuar y que tiene que realmente interceder para que esas tecnologías y esos financiamientos también le lleguen al pequeño productor y que realmente pueda dar el salto de calidad que han dado los grandes productores. Creo que este es uno de los grandes desafíos y que realmente va a ser que, de lo que nos orgullo necesitemos en la Argentina, es que muchos de miles de pequeños productores puedan acceder a una economía de subsistencia, a una economía de acumulación, que eso es lo que pretendemos para nuestro sector agrícola en los próximos años. ¿Podría darnos algunos ejemplos de tecnologías productivas? En la zona de regadío, obviamente, los riesgos sistematizados. Nosotros, para citar un ejemplo, una hectárea de tomate sin riesgo sistematizado rinde 40.000 kilos y con riesgo sistematizado supera los 100.000. ¿Esto qué quiere decir? Fíjese la importancia. Si el productor no tiene acceso al crédito, no lo puede sistematizar y en un año se paga la inversión. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que cómo hacemos del Estado para dotar a esa producción y tendríamos mayores niveles de productividad utilizando menos agua. ¿Y esto qué haría? Que podamos incluso ampliar la frontera productiva. Y hasta aquí nuestra emisión de Noticias del Agro. Gracias por la sintonía. Me despido. Soy Yileni González. Continúen disfrutando de la excelente programación que les trae AgroTendencia TV. FAO se compromete a debatir las biotecnologías agrícolas con campesinos. República Dominicana se perfila como potencial exportador de carne. Estudio revela que carne y leche de granjas orgánicas son ricas en omega 3.